Siento como cae el viento y besa tus pies Siento como cae el viento y besa tus pies Siento como cae la lluvia y moja tu piel Siento como cae la lluvia y moja tu piel Caminan tan deprisa solo escuchan su reloj Trabajan todo el día y no tienen tiempo Irán en sus mentes como astros en el sol buscando un lugar donde esconder todo el dolor Te detienes a escuchar el ritmo de tu corazón Intentas buscar la verdad a tu realidad Música Música Te detienes a escuchar el ritmo de tu corazón Intentas buscar la verdad a tu realidad Siente el viento en tus pies La lluvia en tu piel El viento viene a tus pies Siente, siente, siente Siente latir tu corazón La lluvia en tu piel La lluvia en tu piel